Desde el Centro de Crecimiento Empresarial e Innovación Macondo Lab, venimos fortaleciendo las competencias en innovación y emprendimiento de los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, sede de Cúcuta. En el 2023, acompañamos alrededor de 800 estudiantes en los cursos de innovación y emprendimiento 1 y 2, fortaleciendo sus proyectos en el área de innovación, tecnología, con el fin de que pudieran desarrollar productos que se convirtieran en modelos de negocio que se pudieran llevar al mercado. Como parte de nuestro compromiso con el ecosistema de emprendimiento de Cúcuta y Norte de Santander, en el mes de abril del 2023, conmemoramos el Día Mundial del Emprendedor, celebrando la Semana de la Innovación en el Emprendimiento del 17 al 21 de abril. Tuvimos alrededor de 480 asistentes y una alianza con entidades públicas, privadas y otras universidades de la región. En este espacio, diferentes grupos poblacionales como profesores, egresados, estudiantes Unisimón y público externo pudieron certificarse en diferentes eventos y encuentros en temáticas como marketing, branding, prototipado, entre otros. Otro de los logros significativos para Macondo Lab en el 2023 fue la alianza con la alcaldía de San José de Cúcuta a través de la Secretaría de Educación Municipal. En esta ocasión, pudimos realizar un ejercicio de co-creación con la Fundación Siemens y BBVA para traer el aula móvil Steam. En este ejercicio se fortalecieron alrededor de 1,579 niños, niñas, jóvenes y adultos en diferentes áreas a través del laboratorio itinerante que nos estuvo acompañando alrededor de 20 días. Como parte de la apuesta de Macondo Lab, fue el acompañamiento metodológico que permitió trabajar bajo el reto de ciudadanos transfronterizos. Como parte de nuestra alianza con la Cámara de Comercio de Cúcuta, desde Macondo Lab acompañamos en el 2023 el proyecto Reto. En este ejercicio se pudieron seleccionar cinco empresas con retos digitales que fueron resueltos por 17 jóvenes solucionadores conformados en cinco equipos de trabajo. Estos jóvenes pertenecen a diferentes universidades de la región y se encuentran desarrollando proyectos de innovación empresarial que mejorarán diferentes procesos en cada una de las empresas. Desde Macondo Lab ratificamos nuestro compromiso con el ecosistema de innovación y emprendimiento de Cúcuta y Norte de Santander. Seguiremos articulándonos con diferentes entidades públicas y privadas para beneficiar a los emprendedores, empresarios y por supuesto a nuestros estudiantes de la Universidad Simón Bolívar.